¿Qué es la Nación, la Nación, la Prensa? Naturalmente, reflejaron lo que pasó en la siesta del 17 de agosto de 1937, cuando se estaba realizando en la Plaza San Martín el homenaje al padre de la patria, con motivo de un año más de su paso a la inmortalidad, como se decía entonces. La concentración era muy importante porque todas las escuelas enviaban una división para representar a las escuelas en el acto que, por supuesto, tenía su palco con la presencia de autoridades. Había un sentimiento patriótico que hoy ya no existe, se ha perdido. Tenemos que hablar de la otra plaza, la Plaza San Martín, que había sido inaugurada en 1931, vale decir, 6, 7 años antes, y con un pedestal muy bonito que después fue cambiado en los actos de 1950, donde se homenajeó al padre de la patria, y cambió la orientación de la estatua que por entonces miraba a la calle Constitución. Es decir, San Martín estaba señalando para el sur y no, como decía la normativa de los monumentos sanmartinianos, que debía ser a la montaña, a Mendoza, a los Andes, ¿no es cierto?, que es como actualmente está. Pero bueno, en aquella plaza y en aquel monumento, que era un poco más bajo que el que actualmente tenemos, se decidió como parte de los homenajes un paso de un avión, un sobrevuelo, con un avión del aeroclub, que era un clásico huaco, biplaza, característico de la época. Estaba conducido ese huaco 247 por un hombre muy avesado, Fernando Valdacci-Biondi, que era el instructor de vuelos del aeroclub Río Cuarto. Lo acompañaba Alberto Vico Carré en el otro asiento, y la misión era hacer el vuelo rasante y tirar una corona de flores, arrojar una corona de flores desde unos 50 metros, para que cayera justo en el cuerpo de San Martín o en el caballo. Seguramente lo habrían visto practicar en otro lugar, ¿no es cierto? De hecho, bueno, el avión venía como desde el puente, ¿no es cierto?, para cumplir el objetivo. Como tenía que hacer una breve frenada, ¿no es cierto?, en el aire, bueno, va a perder estabilidad y el avión va a accidentarse, chocando contra la estanciera del Cine Plaza. Ah, mirá vos. ¿Por qué? Porque tenía el equipo de propalación, efectivamente. Estaba dotado de las bocinas, ¿no es cierto?, que usaban para hacer publicidad de las películas. Exactamente. Ante el despavorido despeje de la plaza, fue impresionante ver cómo todo el mundo corrió, porque podría haber sido una verdadera tragedia. Y lo notable del caso hoy, que se cuenta con alguna simpatía el hecho, los titulares, en cierta manera, que andan en la búsqueda de la sangre, como quien dice, quedó como el accidente que no fue, la tragedia que no fue, o que pudo ser. No hubo nada más que algunos magullones para piloto y copiloto, el daño en el vehículo del Cine Plaza, que después se reparó. Pero quedó para siempre esa anécdota. Y bueno, hoy, si hay ciudadanos de 90 años, es muy probable que haya sido alguno de los alumnos que estuvo. Claro, ¿qué han estado en la plaza? Yo la primera información que tuve fue directa, porque mi padre, en ese momento, iba a los grados en la Escuela Sorrentino Ameguino, y tenía como maestra a Doña Clara Levinston de Caramuti, la célebre Clarita, que llegó a ser directora y se jubiló en esa misma Escuela de la Buena Vista. La actitud de ellos fue abroquelarse todos y abrazarla, ¿cómo es? A la maestra. A la maestra, buscando el presguardo. Nosotros estábamos hablando de un tercero o cuarto grado, de modo que eran muy pequeños. Y quedó una impresión muy fuerte, que duró un tiempo, y después pasó, por supuesto, a ser anécdota. Máximo, ¿vos estabas cuando se cayó el avión? Estaba. Estaba pegado al toche. Al camioncito. Estoy hablando del año 37. Contame cómo fue eso. Había que venir a la fiesta de San Martín, entonces hubo como un desfilo y tenía que asistir, así un frío barro, me acuerdo. ¿Frío? Sí. Que ahí fue en el desfile famoso que había en la fiesta de San Martín, que el amigo Biondi, que andaba con el avioncito, venía a tirar una corona de flores al caballo, perdió su tentabilidad y se mandó abajo, y agarró el camioncito de publicidad de Don Drago, que después fue del Ezequiel Fernández, y le arrancó los parlantes y cayó al agua. Que yo estaba en el desfile ese, en el monumento San Martín, quiso ponerle una corona en los brazos del monumento San Martín, enchufársela ahí, una corona en el monumento. Y se cayó el avión ahí con él, y el otro, se cayó arriba de un camioncito que hacía propaganda para el Cine Plaza. ¿Muchos chicos había? ¿Muchas escuelas? Todas las escuelas, todas las escuelas. Yo estaba en la escuela Megui, ¿no? Que la maestra de la primera vez que daba clases, que era la manzanita Levington, que le decíamos nosotros. Levington. Que se casó con el escribano Karamutti. Ella se debutó como maestra en esa escuela, en cuarto grado. ¿Y estaban ahí formados en la plaza? Estaban formados, ¿sí? Yo estaba ahí. Hasta ahí me tocó estar esa vez. Y que me imagino que corrían todos. Nos dimos cuenta si había caído el avión. Cuando nos dimos cuenta ya se había caído. ¿Y los pilotos hicieron algo? No, no se hizo nada. No, no se hizo nada porque planeó y cayó. No se hizo nada. No sé si se golpeó una pierna, pero cayó en el agua. Y pasó despacito. Venía despacito, pero podía insuperar. Y no se cayó. Le rompió todos los parlantes, el camioncito, había un camioncito, unos parlantes arriba y ya fue. El avión nos apareció de golpe y se ve que perdió su estabilidad. Se vino abajo. Se vino abajo. Y pasó entre los árboles y agarró el camionete, le sacó los parlantes y nosotros estábamos pegados a la camionetita, al furgoncito ese. ¿Y el acto se suspendió? No, no, no. Siguió el acto. ¿Con el avión ahí en la plaza? Siguió el acto. Se estaba terminando el acto cuando apareció este loquito. Por eso le decían el loco Biondi. Mirá la ocurrencia de querer invocar una corona en el monumento. Así es. Así es. Uf, fue famoso ese, 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 el maestro Biondi. Qué mermar que no se mató ni nada. Esto lo he contado muchas veces, no me quieren creer. ¿Hay algún documento, Omar, de este hecho? Documento gráfico, no. No, no. Yo no al menos que haya podido llegar a mis manos. Sí los diarios. Los diarios. Que comentaron muchos. Llegué a, yo llegué a tener la edición del diario La Nación. Seguramente debe haber sido una de las, de las primeras veces que Río Cuarto fue noticia nacional. Sí, ha habido otras, tal vez de orden más institucional, más político. ¿Por qué? Porque los diarios de Buenos Aires, los diarios de Córdoba, tenían corresponsales en Río Cuarto. Además de venderse el diario, generalmente quien vendía el diario a la vez era quien transmitía noticias. Ah, mirá. Enviaban de manera cablegráfica las noticias a Buenos Aires, que por supuesto Buenos Aires hacía también la selección. Claro, claro. Si le interesaba a ellos, se publicaba. Y si no, no. El corresponsal cumplía en el diario. Cumplía en manda. Pero esta con sobrados méritos para que fuera publicada. Bueno, gracias. Gracias.